¿Qué es la enfermedad de las enfermedades vasculares? Uno tiene el cáncer como una enfermedad cuco, pero existe casi 20 veces más muertes por enfermedades cardiovasculares que por enfermedad cancerosa. Esto nos lleva a que dentro de esta patología vascular, las varices son el familiar pobre, digamos, en donde casi todas las estadísticas y los estudios se dedican mucho más a lo que es arterial que lo que es avenoso. Claro, y uno ve que a veces hay gente grande que uno observa sus piernas y es como que se han dejado estar. Este es un concepto a veces muy familiar y por desgracia también a veces médico. Es decir, hay muchas personas que creen que el llegar a una cierta edad ha perdido toda posibilidad terapéutica. Y con la persona de edad madura que viene sufriendo a veces una úlcera u otra vez una enfermedad venosa crónica que por ser muy contemporánea, porque es una enfermedad del tejido conjuntivo, a las patologías osteoarticulares, a la polimialgia, a patologías reumáticas que traen estos enfermos, pasan, digamos, a dejarse estar, a no quererse tratar o creer que no pueden tratarse. La gente dice, a esta edad no se va a operar, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Y realmente el flebólogo tiene para este tipo de edad un gran arsenal terapéutico. El arsenal terapéutico que va desde la fisiatría, va a lo que es el tratamiento láser endovascular, al tratamiento del FOAM con espuma intravenosa, en donde uno puede solucionarle el problema de ese tejido venoso que le está dando los trastornos en sus piernas, que como siempre, incluso hasta en la edad madura, la mujer sigue teniendo vergüenza de mostrar sus varices. Claro, pero hay un factor común que es el dolor, ya sea que sea un cordón varicoso muy visible o sean venas internas. En esta edad los dolores por lo general vienen asociados a complicaciones de las venas. En las venas superficiales, a lo que son las tromboflevitis superficiales. No es raro encontrar una mujer que con algún elemento de la casa pasa rosa o golpea su tejido venoso y al tener esas varices hace que aparezca en el lugar del golpe un coágulo y la mujer consulta por una complicación de esa varice superficial a la cual a lo mejor llevaba muchos años mostrándola. Entonces, bueno, tendríamos un montón de formas de atacar esto sin llegar a la cirugía. Sin llegar a la cirugía. Incluso decía, a veces hay cirugías que son menores, que son cirugía con anestesia local, lo que se le llama, mal llamada, microcirugía, porque es una cirugía de mini incisiones. Es decir, si uno puede lograr transmitir como Televida con Salud hace, es llevar a la idea que no existe inconveniente tratar una patología venosa cualquiera sea la edad. Bien. Y que se va a lograr, obviamente, lo que uno busca, el bienestar, el no tener que sufrir con esas piernas. El apoyo del grupo familiar, el apoyo y el conocimiento de la fisiopatología y de los elementos técnicos que el médico tiene para brindarle a estos enfermos es mucho. Claro. Y a veces están desconocidos. Desgraciadamente a veces por el mismo profesional. Existe más de un médico que le dice al paciente, no hay nada para hacerle. Claro. Y eso no es cierto. Y incluso hasta se puede, en muchos casos, los pacientes pueden recuperar el andar, ¿no? Que generalmente se mueven despacio, les cuesta andar por la calle. Una de las incidencias que a veces tienen en esta edad son las úlceras. Es decir, son las etapas finales de una enfermedad venosa crónica. Incluso ese estado así de gravedad que uno lo que tiene que hacer con la promoción de la enfermedad es evitar que el paciente llegue a esta etapa. Es decir, cuando llegan a esta etapa existen todavía herramientas para poder solucionarlo. Bien. Hoy hay herramientas tanto desde el punto de vista de la cicatrización como desde el punto de vista del tratamiento específico de la enfermedad varicosa. Y hablamos de varices que a lo mejor pueden estar presentes desde hace varias décadas, ¿no? A veces llegan mujeres que no han querido operarse o que habiéndose operado han desistido del control médico. Nosotros tenemos una pauta que siempre decimos a nuestros enfermos cuando se presentan a la consulta. Señora, las varices se tratan, las varices no se curan. Esto es una idea que uno tiene que colocarle al paciente como toda enfermedad crónica. Bueno, el mensaje es que no hay que dejarse estar, hay que hacerse ver, que siempre se puede estar mejor, que hay muchas herramientas, como dice el doctor Mazurco, para tratarse y para solucionar algo que a lo mejor venimos soportando desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos nuestro lema que decimos, no hay razón para ocultar sus piernas. Así es. A esta edad, con menos razón. Perfecto. Bueno, todos vamos a decir dónde lo pueden ubicar. Bueno, nosotros estamos en el sanatorio Mapasi. Cuando digo nosotros, pues estoy junto con mi hijo Martín. Es decir, estamos prácticamente todos los días. La dirección es Oroño 1458 y el teléfono es 522-8899. Bien. Bueno, nos vemos en el contrario. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Yo me voy ahora al consultorio del doctor Enrique Solalqui porque tenemos un nuevo caso de descenso de peso. Vamos. Gracias. 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 Gracias.